Bien, te saludo. Aquí están los fanáticos de Pepón. Me pidas para allá, Denny. Vamos, Fórico. Luego de su gran victoria esta noche, una gran pelea. Pepón, primero que nada quiero comenzar, ¿verdad? Esta es tu primera pelea, luego de tu derrota. ¿Qué aprendiste en el camino? ¿Qué puedes decir? Bueno, primero que nada, gracias a ti, Rafael Caraballo. Y gracias a Dios, primero que nada, también por esta gran victoria sobre un oponente experimentado. Esta es apenas mi sexta pelea. Estoy peleando con un oponente que tiene sobre 24 peleas. Aunque no todas son victorias, pero está experimentado. Y nada, luego de mi derrota, pues aprendí mucho. En mi derrota, pues toqué la lona. Y eso me llevó a aprender que al pasar de los rounds, pues ir aumentando el primero poquito, el segundo un poco más y terminar fuerte. Y pues aquí se vio, un oponente experimentado. El primer round vine suave. Estaba muy pesado en los míos. No podía moverlo, me agarraba. Pero gracias a Dios salimos con la victoria. Pepón, te quiero preguntarle. ¿Entiendes tú que Ortiz era arriba que te hacía falta? ¿Un boxeador como él experimentado para venir y coger confianza nuevamente? Sí, no te voy a negar que esta victoria me enseña mucho. Y luego mi derrota, esto era lo que necesitaba. Una pelea fuerte que me volviera a dar la confianza que necesitaba. Pues luego de esta, hay varios oponentes que están buscando combatir conmigo. Y pues creo que este era el combate, este era el combate, el mejor combate que podía haber tomado después de mi derrota. Te pregunto, Pepón, el peso, ¿te quedara 126 o pudiera subir? ¿Cómo te sientes? Pues fíjate, la 126 me siento bien. La hice muy bien. Realmente hice peso con tiempo. Me sentí bien, me sentí fuerte. Y vuelvo y te repito, mi oponente estaba sumamente alto a los de mi peso actualmente en el combate. Y pues ese fue el factor que no me permitió soltarme más y hacer mi trabajo como quería. Pero gracias a Dios, salió todo bien. Álamo, gustaría que para los fanáticos le llevan unas palabras. ¿Qué les puedes decir mirando a la cámara, hermano? Bueno, pues realmente a todas mis fanaticadas de Carolina, Trujillo Alto y de todo Puerto Rico. También tengo fanaticadas en el Bronx. Allá, mi familia por parte de mi mamá. Y pues quiero darle las gracias realmente a todas esas personas que apoyan a Pierre Pepón Álamo. Me enorgullecen mucho ver que tengo tantas fanaticadas que me apoyan. Tanto mis amistades como mis familiares, compañeros de trabajo. Y estoy muy agradecido realmente. Álamo, mucho éxito en tu carrera. Te deseamos lo mejor. De verdad, los que estuvieron aquí presentes hoy, hasta el momento ha sido una gran pelea que tiró Ortiz y Álamo aquí. Así que mucho respeto para ambos. Y me alegro mucho y para adelante, campeón. Es padre el deporte.